Que contento de poder tener la oportunidad de nuevo de ir de titular y sí, es un partido clave, es importante para nosotros, necesitamos comenzar a sumar de a tres de local y bueno, es lo que apuntaremos el fin de semana. ¿Por qué por ahí no se da tanto el resultado de local, más se ha dado de visitante? Sí, por ahí a veces creo que lo que nos ha pasado más que nada es el hecho de la ansiedad o de apresurarnos a querer arrancar ganando el partido, nos llevó a cometer errores que después los pagamos caros. Bueno, se vienen los Andes, está en una situación complicada con el promedio del descenso, uno espera, por lo menos presume que tiene que salir a jugar un poquito más, algo que acá los equipos no lo hacen, ¿no? Sí, sí, esperemos que así sea, porque la verdad que lo que va del campeonato, todos los equipos que vinieron, vinieron a defenderse, pero bueno, más allá de eso, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier panorama que se presente, así vengan a defender o a salir a presionar, nosotros tenemos que saber resolver la situación y para eso estamos trabajando en la semana. ¿Les tocó, o insistió el técnico, en que ataquen por afuera, los costados son fundamentales, más dinamismo quizás para el plantel, para que llegue más limpia incluso la pelota a los que están adelante? Sí, por supuesto, por ahí lo que más se habló es el tema de no apresurarnos, no forzar la jugada, hacer circular de un lado a otro y en el momento que quede el espacio a aprovecharlo, por ahí lo que tenemos de virtud nosotros es que tenemos dos laterales muy buenos que pasan muy bien al ataque y entonces hay que saber aprovecharlo. Tomar referencia de los Andes, ¿qué precisamente? No, por ahí más que nada el tema del orden es lo que más vimos en los partidos que jugaron y el hecho de que salen rápido de contragolpe, tienen dos carrileros que van muy bien al ataque, entonces tenemos que tener cuidado de eso y saber que con nuestras armas lo podemos ganar.